Bien amigos, es un gusto para nosotros recibir entonces a la Secretaria General de la Comuna Departamental, la doctora Macarena Rubio, y al Ingeniero, Director de Obras, también de la Intendencia, Guillermo López. Es un gusto tenerlos bienvenidos y gracias por estar acá. Muchas gracias. Buenos días y para toda la Autolidencia también el saludo. Bien, vamos a comenzar a desarrollar la idea de hoy que es mostrar una parte que mostramos el miércoles pasado. ¿Por qué el Frente Amplio no acompaña el fideicomiso? Aún no hemos conversado con el Partido Colorado porque está estudiando y no ha tomado decisión. Cuando la tome lo traeremos para que nos cuenten sí o no lo que van a acompañar. Y ahora es tiempo de la Intendencia que habla, sí, a la herramienta del fideicomiso. Queríamos conocer un poco por qué, de qué se trata, por qué sí, qué es lo que se va a hacer, por qué no al Frente Amplio, o por qué no al Frente Amplio dijo que no y ustedes no aceptaron seguir dialogando, por qué le dicen sí a la herramienta del fideicomiso, no a la contrapropuesta del Frente Amplio. Esos son más o menos un poquito para darle línea a esto que vamos a hablar. Es un gusto tenerlo. Bueno, muchas gracias por la bienvenida siempre. Gracias a usted que sé que hay mucho trabajo y se toman un tiempo. Es bueno para todos, para nosotros también aflojar y reflexionar juntos. Efectivamente, el Intendente y el equipo de gobierno, el conjunto de directores y asesores, hemos elaborado un proyecto que se basa en una herramienta financiera. Es decir, no es solo un proyecto de obra, sino es viable este proyecto de obra mediante esta herramienta financiera que es el contrato de fideicomiso para obras que nosotros consideramos como una herramienta financiera segura, transparente, por cuanto lo que se proyecta y lo que se financie con ese dinero que se solicita se afecta únicamente a obras, a las obras que se detallen y se acuerden y se autoricen oportunamente por la Junta Departamental para ser financiada mediante esa herramienta. Que tiene una forma de repago que nosotros entendemos que es muy razonable, que no desequilibra el presupuesto del gobierno y que es viable y que tampoco condiciona de manera excesiva ni le amputa los brazos a las futuras administraciones. Por lo cuanto, de manera responsable proyectamos un conjunto de obras que se evaluaron presupuestos de escritorio mediante, estimación de costos sobre ya algunos antecedentes de otras obras que se han licitado y demás, ciertas proyecciones que se hizo desde la Intendencia, el equipo de obra, los técnicos, que proyectamos en 18 millones. Y que son las obras que la gente ya conoce, que las diferentes fuerzas políticas han estado evaluando y que son fruto de un estudio, de una visión desde la administración, pero también de lo que surge de la gente, de los municipios, de las necesidades y que fue puesto a consideración, fue incluido en un plan de gobierno cuando se propuso en la campaña electoral, bueno, este intendente se sale reelecto, pretende hacer esto. Y como compromiso electoral el intendente pretende defender hasta último momento porque entiende que se comprometió con la ciudadanía a esto y que en las diferentes instancias de discusión y demás con la gente, inclusive con otros actores políticos también, se defendió de por qué sí. Es decir, la propuesta del gobierno es continuar defendiendo esto que nos interesa y que es viable y que tiene además del impacto de obras que nos posibilita adelantar recursos para adelantar obras también en su ejecución. Entendemos que, un poco por las advertencias y por los anuncios que se hacen de los economistas, del propio gobierno nacional y demás, va a ser también proactivo y sinérgico, digamos, en cuanto a generación de empleo, a promoción de también oblicuo de inversión, movimiento de comercio, movimiento de rubros afines a lo que es cuando una obra se lleva a cabo, dado el volumen de las obras que se planean. Por lo tanto, esto genera una discusión que nosotros consideramos y la hemos conversado como muy sana para las fuerzas políticas de Florida, los diferentes partidos, que como lo hemos dicho cada vez que se nos preguntan, agradecemos porque ha habido un estudio responsable, serio, se le ha dedicado y ha habido un diálogo interesante en el marco de... y que en buena hora y se agradece. En virtud de esto, había intercambios tanto con el partido del Frente Amplio como con el partido Colorado, como también algún acercamiento con partidos que no tienen representación en la Junta, pero que era interesante recabar su opinión como los del Partido Independiente. El Intendente ha tenido todos esos acercamientos y ese intercambio de ideas. Se mandó en esa concepción un proyecto borrador de lo que es el bolsón de obras, digamos, el monto del dinero, cómo se pagaría, el plazo que se estima viable para la Intendencia y bueno, el contrato sí, el borrador el contrato no, pero oportunamente se tendrá que mandar a la Junta como corresponde, es un contrato tipo de fideicomiso, lo que varía es el monto del dinero y el plazo, pero las obras es lo que estamos en discusión. Y bueno, la primera respuesta que tuvo el Intendente proviene del Frente Amplio, que ellos hablan como una alternativa al plan de obras. Acá lo que se presenta es un proyecto de fideicomiso, de contrato de fideicomiso para gestionar estas obras y proyectar estas obras, ejecutar estas obras. No pensábamos, o uno en el imaginario se pensaba que de repente las contrapropuestas o las podrían llegar a venir por el monto de lo que se iba a solicitar, por el plazo, por el porcentaje de los recursos que se iban a ceder para financiar este fideicomiso, por las obras en sí mismo. Pero bueno, lo que el Frente Amplio ha dicho es... No a la herramienta. No a la herramienta. No al crédito. No al crédito, no al endeudamiento del gobierno departamental por esto. ¿Cuándo lo ha dicho sí? Para otras administraciones locales, otros gobiernos departamentales, como García Montevideo, Maldonado, Canelones, Río Negro... Dijeron que son fideicomisos diferentes acá. Por supuesto, todos son distintos. Desde el momento del proyecto del listado de obras, seguramente el centro deportivo de Freymarco debe estar acá. Pero la modalidad y la estructuración, hay algunos que son algo diferentes, pero hay otros que son prácticamente similares. ¿En plazos también? Yo obviamente no estudié ningún fideicomiso de ningún otro lado. Tengo lo que dicen ellos y lo que dicen ustedes. No me metí en el fideicomiso de otro lugar. Incluso bastante más ambiciosos. Incluso en el momento del diseño, aquí para este caso de Florida, hemos intentado ser incluso cautos, en lo que entendemos un piso mínimo que la herramienta se vuelve interesante. Es decir, hay por supuesto unos intereses asociados, que por menos de eso ya se está pareciendo más a un crédito liso y llano, y no conviene generar toda una estructuración de este tipo. Entonces, entendemos que algo más pequeño ya lo vuelve poco interesante a esta herramienta y se pueden explorar otras herramientas. Por eso es que la alternativa, que entendemos que no es una alternativa, sino que dice, no coincidimos con el fideicomiso, no estamos dispuestos a acompañar, el Frente Amplio me refiero, ¿no? No estamos dispuestos a acompañar y proponemos que parte de estas obras que se presentan aquí se hagan de esta manera, dilatadas en el quinqueño, algunas se lleven hacia el final del periodo, y bueno, nosotros entendemos que ahí se pierde parte del objetivo, y bueno, y al disminuirlo en cuanto a tamaño y a escala, también carece de sentido todo este esfuerzo de estructuración y la lógica que implica avanzar en toda esta herramienta. Está bien. Repito, de los fideicomisos que me dan ustedes, puede ser Montevideo, Calonés, Maldonado, o alguna otra ciudad que se cae en alguna otra. Ahora, ¿saben plazos? 15, 20 años. O sea que excede también el gobierno de turno. Es uno de los grandes argumentos que se hablan, es que se excede el gobierno de turno. Exacto, y por eso es que han ameritado las mayorías especiales en los distintos departamentos que se han implementado. Las mayorías especiales se necesitan cuando excede, no 5 años. Correcto. Si no excedieran no es necesario la mayoría de la Junta. Pero acá tengo, por ejemplo, el de Canelones, todos exceden al periodo de gobierno, los montos son muy superiores a lo que Florida propone. Y bueno, la misma fuerza política le ha dicho sí. Entonces es un poco incoherente, digamos, el proceder para nuestra Florida como para otros gobiernos departamentales. Queda claro. Pero se respeta, son posiciones. Es uno más que viene de esta fuerza política a proyectos de este gobierno, de esta administración. Se agradece el estudio. Y lo dije... Pero eso es usted. Usted que es una profesional, una mujer honorable, respetuosa y que le gusta hacer política por altura. Yo le soy honesto, no todos los nacionalistas están contentos ni agradecen la postura del Frente Amplio. No, no, ojo, no agradezco la postura. No, no, la postura del diálogo le quiero decir. El diálogo siempre... Ahí va, pero el titular del Partido Nacional es el Frente Amplio, atenta contra el futuro del departamento. Y bueno, ahí va la libertad de los nacionalistas y de los ciudadanos que nos preguntan por la calle. No, no está bien ni mal. Ahí está. Por eso digo, hay gente común que no sé ni qué vota, pero ¿cómo puede ser que le digan que no? ¿Cómo puede ser que...? No se entiende realmente mucho. Ahí está. Agradecemos el diálogo, pero no entendemos la postura. Agradecemos el diálogo, agradecemos el estudio, pero bueno, por supuesto que no la compartimos la postura. Bien, no la compartimos. No la compartimos. Y lamentamos no coincidir, porque se dio un paso, como lo describía Macarena, de tratar el tema en ese plazo que se dieron, que el primer principio eran dos semanas, terminó siendo un mes y algo, de que todas las fuerzas mantuvieron la cautela en cuanto a no bastardear el tema, cuando cada uno se formaba opinión. El tema es que ahí se dio un paso de responsabilidad política, digamos, de todo el aspecto. Lamentamos no poder haber sido un poquito más y estar en un proyecto de Florida 2030, que entendemos que es beneficioso para todos, todos embarcados en lo mismo y todos mirándolo con cuidado y todos poniéndole el mayor de los esfuerzos para ejecutarlo en obras que entendemos que como objetivo principal es eso, es adelantar inversiones que se han sido suficientemente dilatadas en el tiempo y poder ejecutarlas en tiempo y forma y complementariamente vencer ese pesimismo económico, por lo menos a nivel local, desde el gobierno departamental, las herramientas que están disponibles, emplearlas para que reine un ambiente al menos optimista a la escala local como es aquí en Florida. Queda claro. Está bien, pero una de las problemáticas que se vislumbra públicamente es justamente eso, en cinco años, el Frente Amplio le propone a ustedes hacer esto en cinco años y con dineros propios. No es hacer esto, es bajar obras, obviamente se bajan los montos, se bajan, bueno, la más clara es la del puente pintado, que ellos se comprometen a hacerla, dice, a través del gobierno nacional. Y si no, el gobierno no cumple, dice que sí estarían dispuestos a hacer un crédito para hacer el crédito. Ellos se comprometen a solicitarlo para cuando se estudie en el 2018 la rendición de cuentas, el presupuesto, solicitando de que... Y nosotros, muy bien la buena voluntad, pero la responsabilidad sobre el... Hay que hacer memoria también sobre el mantenimiento o todo lo que sea obra del puente pintado, recayó en la administración del último periodo del Frente Amplio, o la administración Giaceto, hubo un intercambio con el Ministerio de Transporte de Obras Públicas. Y ahí lo hicieron, dice usted, siendo gobierno departamental, tampoco lo hicieron a nivel nacional. Exactamente, bueno, se asumió... Y siendo jurisdicción nacional en aquel entonces. En su momento era jurisdicción nacional, es decir, los floridenses podíamos reclamarle al gobierno, al Ministerio de Transporte de Obras Públicas, la reparación... Eran del mismo color político y ni así. Bueno, hubo un intercambio de una ruta por este puente, el gobierno del entonces Intendente Giaceto asumió la responsabilidad del mantenimiento, bueno, de las obras que implicaran este puente, no hubo un solo proyecto, no se buscó ni financiación, ni se proyectó, ni si nos dejó en carpeta, nada. Hemos tenido intercambio, porque también nosotros... Hubo dudas en cuanto, pero buscamos los antecedentes, y han habido intercambios con el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, y la voluntad manifestada hacia el gobierno departamental es un claro no. Tenemos muchísima responsabilidad, estamos en crisis también con alguna situación en algunas rutas, tenemos muchas obras proyectadas... En un puente que es responsabilidad de ustedes porque es jurisdicción departamental, que lo dicen claramente. Nosotros tenemos otras prioridades, que es jurisdicción nacional, que nos corresponde. Entonces, bastante complejo tenemos el tema de lo que es la infraestructura de jurisdicción nacional, como para apostar a algo que todavía es... No sería responsabilidad directa del Ministerio de Transporte de Obras Públicas. Esa es la respuesta clara que hemos tenido. Formal e informal, es decir... Sí, y luego la cartera de tierras también, que no sería comprada. Bueno, pero finalizando el tema del puente sobre el arroyo pintado, recién en el 2018, bueno, nos va a quedar a nosotros poco tiempo a esta administración, por lo menos, para tener certeza si sí o no, generar otro crédito u otra financiación y comenzar a ejecutar cuando esté finalizando el periodo de gobierno. Parece una postura no muy... No muy proactiva, digamos, para Florida. ¿Y por qué no hacemos el razonamiento a la inversa? ¿Por qué no aprobamos la financiación así? Ahí empezamos a trabajar y si surge la posibilidad de cofinanciarlo con el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, ajustamos el crédito y adelantamos el pago y de esa forma, en vez de a 15, lo podríamos bajar a 10. Por ejemplo, tirar un tiro para entenderlo. Ajustémoslo como corresponda. O pagamos menos. O se paga menos. Y vemos cómo... Pero ya empezamos a trabajar, ya que estamos dispuestos a levantar la mano Bueno, en el 2018, levantémoslos a la hora, condicionado a que en el 2018 si se consigue la financiación o parte de la financiación como colaboración del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, sea justa. Queda claro. Tú me pides confianza, que te tenga yo confianza a ti, de que en el 2018 quizás tenga la posibilidad de la construcción de un puente a nivel nacional. Yo te pido confianza en mí, de que yo lo construyo antes, confiando de que si lo construyo antes, si conseguimos ese dinero, yo confiando en ti, podamos de alguna forma bajar montos de cualquier naturaleza. No está mal. En algo que es de nosotros, porque es departamental. No está mal, López, para manejar eso. Por eso. Digo, no está mal. Es algo nuevo en todo lo que se viene diciendo de un lado y otro. No está mal. Para tenerlo en cuenta. Me pides confianza, yo también te voy a pedir a vos entonces. Dame la plata que si en el 2018 conseguí lo que me estás diciendo, te la devuelvo. Me interesa. Esa es una obra importante, importante de proyección, que va a llevar mucho tiempo de ejecución, una vez que tenga, y lo vamos a dilatar. Es decir, cuánto gasto asociado hay a tener cortada la comunicación con la zona sur en épocas de inundaciones, que serán una, dos, no sé, pero las hay. El tema de seguridad vial, el tema de vida, de transitabilidad. O sea, hay mucho costo asociado también que no está estimado en el presupuesto de lo que es ejecución de obra. ¿No vamos a postergar cuatro años más? Cuatro, digo, para empezar a ejecutar. Y un beneficio, ¿no? Y un beneficio, es decir, el tal costo asociado, los costos indirectos que habla Magdalena, y hay un beneficio que no se da, que lo vamos a dilatar por cinco años. Es decir, el servicio que brinda el puente actual, que es hasta negativo, digamos, porque es todo, contra algo nuevo, a no dilatarlo el comienzo para un 2018, 19, para luego tenerlo construido y dando servicio en 2020 y algo. Hay obras que son, algunas obras que no entiendo mucho, porque no... Disculpen, conversémoslo. Soy sincero, yo ni siquiera tengo una fotocopia de las obras que plantearon el fideicomiso. Pero hay obras que desconozco qué significa y que no... Avancemos. El proyecto de repente... No profundicé en el tema. Repasémosla. Pero quería saber algo, ¿el tema del vertedero está dentro del fideicomiso? Está. Sí, es el proyecto número... Desarrollo zona norte de Florida. Ah, está dentro del... Número 13, Consolidación y Desarrollo Urbanístico Ambiental de la Zona Norte. Queda claro. Que si vamos al deglose de la explicación previo a este resumen, está explicado sucintamente, ¿no?, proyecto a proyecto, ahí vemos que se incluye... ¿Está explicado? ¿Dónde está explicado proyecto a proyecto? Acá el Frente Amplio no dijo que estuvieran explicados los proyectos con absoluta claridad, ¿no? Está un resumen... Está bien, pero ustedes al Frente Amplio dicen que le entregaron un listado así con el dinero al lado, nada más, y que no especificaron ninguna obra. Una copia de este documento. De este documento. De todo esto que tengo acá. Sí. Que figura como un claro borrador, que era parte de lo que veníamos conversando, con una introducción, cuáles son los objetivos... Ah, pero no fue lo que se dijo acá, ¿eh? Acá se dijo que ustedes le entregaron... Está en el portal, lo puede ver todo el mundo. Acá se dijo que se les entregó esta hoja, solamente, esta hoja, especificando cada obra y el monto al lado. No cuestionan lo que significa cada cosa, dice, aún sin conocer, qué significa fortalecimiento, no hay otro... La educación del centro deportivo y recreativo. Sí, recreativo y esas cosas, sin cuestionar, y sin cuestionar también dijeron algunos montoes que ellos, de antemano, no consideran y creen, sin haberlo estudiado, que hay una pequeña sobrefacturación. Pero no quieren tener problemas en eso, le permiten eso. Lo quieren, pero lo dicen. Lo escuché. No quieren entrar, pero lo dicen. Bueno. Lo escuché, se está dudando de la seriedad de la gente, de los técnicos. Bel, capaz que usted encabezó esto, ¿no? Coordinamos parte de eso, sí, pero... Lo encabezó, ¿cómo le cuesta asumir a usted que a veces encabeza cosas? Lo encabezó a esto en el estudio, y luego fue buscando la colaboración de los técnicos que lo rodean. Exacto, también te respeto, porque, digamos, me cuesta asumir porque es así, es un equipo, no, voy a decir, no por falsa modestia, ni por nada por el estilo, es así. Pero hay un estudio detallado, acá traigo algunos de los borradores de los informes que me llegaron a la hora de llegar a los montos, digo, son los títulos informativos, ¿por qué el centro deportivo y recreativo de Cazupá? Vale esto, dice usted. Vale esto. O sea que hay también una instalación del Frente Amplio en que la gente desconfía hasta de los montos cuando dicen, nosotros creemos que está sobrefacturado, pero lo dejamos de lado, seguimos, continuamos para no discutir, para que no piensen que ponemos palos en la rueda. No, y ojalá que se haya previsto hasta las paramétricas, porque nos ha pasado, se haya previsto, digo yo, nos ha pasado en licitaciones, que siempre pasa, que uno hace una estimación, un presupuesto de escritorio... Eso también dijeron que se nos habían explicado, que de repente... El dólar sube más y se complica el doble... No, y la licitación, ¿qué nos pasó con la plaza de deportes del hipódromo? Eso no, ustedes perdónenme, porque no lo he preguntado, ni me lo he preguntado al aire, ni nada. No es una obra demasiado ambiciosa para la realidad hoy de nuestro departamento, que estamos necesitando dinero para obras. Va a quedar hermoso, el proyecto está hermoso, si eso termina como está proyectado en una maqueta, va a quedar mi barrio espectacular. Me estoy mudando para ahí prontamente otra vez, yo nací ahí, me estoy yendo de vuelta para ahí. Eso me ha quedado hermoso hasta pedir a tomar mate. Yo ya me hice toda la película. Yo estaba en la Metalúrgica Fernández, que está frente a eso, y estábamos hablando de lo hermoso que eso puede quedar. ¿No es demasiado oneroso el dinero? ¿No podríamos haberlo dejado un poquito más para adelante, teniendo en cuenta que necesitamos dinero? A ver, eso lo puedo explicar. Pero usted comprende como ciudadano simple cuál es mi reflexión, ¿verdad? Sí, la entiendo perfectamente. No quiero tentar contra eso. Está bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ese espacio que se está recuperando? Es darle mayor infraestructura y mayor comodidad de servicio en un espacio que sea integrador. Que la abuela o el padre... El objetivo, yo lo admito, está clarísimo. Exacto, ahora. Y es encantador. Y son tres manzanas prácticamente... En este momento... Me pareció que está... Está financiado, son parte de los recursos. Son parte de los recursos que tenemos destinados a eso. Y queremos generar una línea clara, deportiva, recreativa, donde se impulse... Bueno, y volvemos a los objetivos que compartimos. La educación en valores. ¿Qué es lo que podemos hacer del gobierno departamental a través del deporte? Los objetivos son bárbaros. Exacto, son bárbaros. Yo creo que nadie puede discutir, además... Nadie se ha metido con ese tema por eso mismo, porque yo creo que tiene más pro que contra. Pero yo... La inversión... Nosotros tratamos también, porque al ciudadano común... Bueno, al ciudadano común a veces de repente le asombra. Nosotros tratamos desde la Intendencia de bajar de repente los costos. Y algunos los tuvimos que subir por exigencias de los mismos técnicos... Evaluadores. ...de evaluadores del FDI. No, la cancha tiene que ser este material y este otro y lo otro. Es decir, quisimos bajar costos, que son de todos, pero... ¿Qué tan seguro? Que la contraparte que mira y que colabora en la financiación nos pone como objetivo. Pero igual, yo entiendo que es necesario, porque también, al ver el número ahí, impacta. Pero en realidad, ¿cuánto salió el proyecto de Mendoza Chico? Que fue toda una consolidación de un barrio con el típico cordón cuneta, bitumen, pluviales. Estamos hablando de, también, inversiones importantes en Cazupá, en Sarandí Grande. Es decir, sí, invertir en obras es importante. Porque, ¿qué hacemos con esa inversión? ¿Qué tenemos que hacerla en obra? Porque lo que queremos es aumentar la inversión y no otro tipo de rubro. Queremos que Florida tenga mayor inversión. Inversión apreciada a mejora de calidad de vida de los floridenses. El otro día, en una mesa que estábamos analizando las políticas deportivas que vamos a llevar, y la cantidad de ciclovías que tenga una ciudad es uno de los indicadores para evaluarla, a ver cómo está mundialmente un indicador de la calidad de vida del espacio que se ofrece a los ciudadanos. Todas las ciudades estamos invirtiendo en espacios de integración, de práctica del deporte, en promover hábitos saludables, valores, educación, y no tienen por qué estar en el centro de la ciudad. También tenemos el 10 de julio, perdón, pero esto lo llevamos porque está creciendo también. Hay muchísima gente que... Se llueve mucho. Sí, se llueve mucho. Después se llueve conmigo porque yo denuncio algunas circunstancias. Pero el 10 de julio, ¿no se puso el techo, por ejemplo, del 10 de julio acá? No, porque la idea es financiarlo con un otro programa de gestión, con un fondo similar al de los pluviales de Acuña de Figueroa. Pero están, porque uno habla de las horas del fideicomiso, hay otras cuestiones que están pendientes que se van a hacer, obviamente. Por presupuesto también y por los... Por las vías de financiación que tiene el propio presupuesto también, ¿no? Que, volviendo al fideicomiso, si mirás el listado, hay cuatro o cinco proyectos que van en la línea de lo que ha sido la Plaza del Hipódromo, la Plaza de Deportes de Florida, lo que ya hay intervenciones que se hicieron en la Plaza de 25 de Mayo, en la de Cardal, en fortalecer y generar toda una infraestructura recreativa y deportiva, en la ciclovía de allí de Ruta 5 y Paso de los Dragones, todo asociado a una coherencia en cuanto a Florida, mirado a mediano y largo plazo. Así también, el proyecto del cierre del basurero y la consolidación de la zona norte, que va a una coherencia y una mirada a mediano y largo plazo. Por ejemplo, el cierre del vertedero es el paso imperioso a todo el esfuerzo que ha hecho Florida por cerrar el vertedero existente y generar una nueva planta de residuos sólidos. Entonces, continuemos con el cierre y generemos toda la posibilidad de crecimiento a Florida que el Plan de Ordenamiento Territorial indica que es hacia ahí, con el fortalecimiento también de toda la vía de tránsito principal que implica Calle 60. Y un nuevo proyecto que se agrega en el fideicomiso, que es el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, que es continuar hacia atrás en la línea del residuo domiciliario y es mejorar la infraestructura e incluso los sistemas de recolección hoy domiciliaria a un sistema de recolección acorde al 2016-2020. ¿Que por ejemplo sería qué? Contenedores, evaluar un sistema de contenedores. ¿Como Montevideo, esos camiones que levantan el contenedor, los tiramos? ¿Tenemos la posibilidad de bajar la bolsita? Como Montevideo, San José, Maldonado, Libertad, Villa Rodríguez. Estuve en Libertad, pero no me di cuenta. No, no, no. Viste que a veces... Suena amarillo, creo. Mira sin ver. Mira sin ver. Yo intento ver y veo ahora cosas que no veía cuando que intentás ver algo. Las fachadas mismas de los edificios. Viste que belleza. Nunca, vos sabés qué. Y habías pasado por ahí varias veces. Y de repente ves todo ese trabajo arquitectónico. Así que no vi los contenedores en Libertad. Bueno, presta atención en otro caso. Vía Nacional. Pero no era. Bueno, ese proyecto queda prácticamente para... Para fin del periodo. Bien, bien, pero insisto. La finalidad de lo que nosotros decimos, por qué decimos adelantar recursos, para adelantar proyectos, es un poco por eso. Nosotros pensamos ya 2019 y 2020 estar finalizando proyectos. Y acá recién estaríamos comenzando, en algunos casos, hasta la discusión del financiamiento. ¿Ustedes creen que... A ver, la propuesta del Frente Amplio, ¿esconde un interés político detrás? ¿O creen que pueden estar convencidos de que se puede hacer la mayoría de estas obras sin endeudarnos? ¿O hay un fin político detrás? ¿Ustedes son más técnicos que políticos? ¿O eran? Eran, hace unos años atrás, eran más técnicos que políticos. Yo creo que... Hoy son ambas cosas, pero... Digamos, claramente lo que hay es cambiar el tamaño de 18.350.000 a 11.800.000, que es lo que entran en el quinquenio con la misma cuota para decir, usted puede financiarlo con esa misma cuota durante 5 años. E incluso, el balance de flujo de fondo que hacen, le están faltando 10 millones de pesos. Por lo tanto, yo me animaría a decir que hay que sacar una que valga 10 millones, que puede ser, por ejemplo, el Centro Deportivo de 25 de Agosto o el Centro Deportivo de Fraymar. Pero ellos ya dijeron que faltaban... que le sacaban la cartera de tierras, porque no... Exacto, está bien. El chico pintado... Ojo, cuando nosotros hablamos de proyecto también de cartera de tierras, va asociado a un plan de vivienda. No es solamente tener tierras para inversión, para poder ofrecer, sino un plan de vivienda que tiene que discutirse y se tiene que elaborar también. Es decir, tenemos una necesidad, hay asentamientos que están creciendo. Bueno, la necesidad de vivienda en Florida no hay novedad para todos los televidentes y para nosotros en particular, pero... ¿Es el sorteo de una intendencia? ¿Tratar de satisfacer una demanda de vivienda? ¿O crear marcos de asociación de trabajo con ministerios y demás para llevar adelante esto? Se ha hecho eso y entendemos que no ha sido suficiente y queremos del gobierno departamental impulsar esa línea. Hoy se están ampliando cada vez más los roles de los gobiernos departamentales, y más allá de lo que la Constitución y la ley mismo le dicen al intendente. El legislador te dice una cosa, pero la realidad es que la primer puerta, así como hoy los municipios son los alcaldes, los consejos, son la primer puerta que el ciudadano golpea, los gobiernos departamentales, el intendente, los directores, son los primeros ciudadanos que la gente también acude. sea para que interceda, sea para que le satisfaga la necesidad. Y uno no puede hacerse el que no me compete, no te escucho, sé cómo estás viviendo. Estamos haciendo... Y no solamente eso, el gobierno nacional a veces nos está transfiriendo las competencias para ejecutar en la medida que entienden de que a veces son ellos más lentos que nosotros para ejecutar los dineros. Yo voy a pedir tres minutos de espacio publicitario, voy a regresar para estar 15 más con ustedes, hacer un par de preguntitas más que tengo, leenles algún mensaje y les pedimos. Pero les pido permiso para cumplir con nuestros avances. Gracias. Con nuestros comerciales. Vamos a una pequeñisísima pausa de tres minutos y ya volvemos. Macarena Rigo, Guillermo López en vivo, en Ronde Cálesias. Bueno, bien, unos minutitos más, sacándole el tiempo que uno debe valorar de los funcionarios públicos con jerarquía que llevan adelante el rol importante de que este departamento camine. Uno de los aspectos medio fundamentales, porque yo no quiero ir al detalle del fideicomiso, porque me genera mucho estrés ir al detalle del fideicomiso, cosita por cosita. Bien. No creo que sea el tema, además. Lo podemos, si esto sale o no, lo podemos analizar después. Y si sale para beneficio de ustedes, lo podemos ir analizando y viendo, además, paulatinamente. Y ser también un poco ese juez de la gente, decir, hicimos tal cosa como hayamos prometido aquella vez. ¿A dónde está hecho? Eso es lo que hacemos a veces como medio de comunicación, ser ojos y oídos de la gente. Ojo, que nosotros entendemos que es a beneficio de Florida, no a beneficio nuestro este fideicomiso. No, no, lógico. Hay beneficio de Florida y estamos pidiendo darnos más responsabilidad, porque esta plata la tenemos que gestionar ejecutando. No, no, pero sí. En tanto tiempo. De beneficio nuestro me lo quise aclarar por la duda. Ah, bien, por la duda. No, no. Es lógico, cuando es nuestro, cuando es de ustedes, porque están dirigiendo el gobierno parlamentario. Bien, nosotros entendemos. Obviamente. Se ha planteado que por qué ustedes presentaron un fideicomiso sin haber presentado el presupuesto quinquenal. ¿Por qué no presentaron primero el presupuesto quinquenal y fuera de eso presentar el fideicomiso? ¿Ha habido ahí como una...? No sé. En realidad estamos ansiosos por este instrumento ya desde la campaña electoral. Bueno, ya desde hace dos años y medio, cuando se hizo una primera propuesta de fideicomiso que se realizó en el periodo anterior, hasta en la campaña electoral siempre se argumentó de que cuanto antes se saliera, cuanto antes se resolviera este tema, mejor, por un tema exclusivamente de la colocación y la menor tasa de interés que recibimos. Tenemos información que indica que Montevideo va a salir con 500 millones de dólares. Sí, Carlos lo explicó claramente. Entonces eso implicaría dilatar en el tiempo, implicaría a lo mejor perdernos esta posibilidad. Por eso la ansiedad y de que de las primeras cuestiones que se remitieran a la Junta, o en realidad no está remitido a la Junta, de que se empezara a dialogar con las demás fuerzas políticas, sea esto. y mientras se elabora el presupuesto quinquenal, que fecha constitucional es hasta enero, diciembre, o el 8 de enero. No, diciembre, 8 de enero. Pero nosotros, los últimos días, primer quincena de diciembre, tendríamos que estarlo entregando. Exacto. De todas maneras, si bien se nos hizo llegar... ¿Tiene tiempo hasta el 1 de diciembre para entregarlo en la Junta? No, no, no. Hasta el 8 de enero. Hasta el 8 de enero. Ah, hasta el 8 de enero. Pero bueno, pero tiene que darle un... Obviamente. Para que se estudie. No, no. El 8 de enero. Entrar. Nosotros tenemos tiempo para remitirlo hasta el 8 de enero. Ah, hasta el 8 de enero. Y ahí comienza el estudio dentro de la Junta. Queda claro. Pero ustedes lo piensan remitir, ya saben. No, antes. Entendemos que no ingrese el último día. Trabajar tranquilos para poderlo con tiempo, antes de las fiestas, estar entregando el presupuesto. Porque la asunción fue el 8 de julio, el periodo comenzó, y ahí creo que son seis meses constitucionales. Queda claro. Pero a su vez, por ejemplo, el Partido de Colorado ha pedido explícitamente... De eso le iba a hablar. Un avance de lo que ha sido el presupuesto. Y bueno, hasta el momento de hoy, a nivel, por supuesto, más que de borrador, delineamientos, la información que tenemos procesada o con la salvedad del caso de en procesamiento, la hemos compartido, porque no tenemos ningún tipo de problema. Entonces, así se ha procedido. Con la salvedad, por supuesto, estamos trabajando en esto. Esto que hay puede ser bastante corregido, porque es lo que está incluso hasta crudo, digamos. Es tentativo. Es muy tentativo. Son proyectos de investigación tentativas, con cambios. Pretendemos que si sale esta herramienta del fideicomiso, adecuar nuestro presupuesto a esto. Bueno, a ver qué... Vamos a tener previsto que vamos a hacer una erogación anual de tanto, porque vamos a tener seguido determinados ingresos. Y de las obras que tenemos, obviamente, en el fideicomiso, no van a estar incluidas en el presupuesto. De lo contrario, nos vamos a tener que ver obligados a renunciar a algunas, a elegir, a tratar de negociar con los municipios y generar un orden que, bueno, ahí va una de las sugerencias del Frente Amplio. Hagan esta obra y la otra no. Ahí está, eso iba. Eso, eso iba. Me voy a lo que necesitan ustedes realmente, porque en realidad el fideicomiso se ha mediatizado mucho, se ha publicado mucho, creo que demasiado, muchísimo y demasiado. Me parece que se puede cometer un error estratégico en que tanta gente insista con la realización de esta herramienta, cuando básicamente lo que la gente diga, la gente en temas políticos cada vez se mete menos. Eso no les quepa duda. La gente está cansada. Ah, no sé. Algunos se cansan y otros te paran en la calle para preguntarte que les explique y cómo puede ser que el Frente Amplio le diga que no es Florín. Mira, yo pongo en el portal una noticia policial y entran 3.600 personas y pongo una noticia política y entran 6.700 personas. Está cansada la gente un poco. Pero bueno, más allá de que esto, digamos, que es la base de toda sociedad y hay que insistir en que esto es importante, el tema de los temas políticos, ustedes dependen fundamentalmente del convencimiento, no de la gente, sino de sus opositores para que los acompañen porque faltan dos votos. ¿Descartamos al Frente Amplio? El Frente Amplio hizo una contrapropuesta que podría haber sido releída, reestudiada y seguir el diálogo o no lo consideraron así y por eso se cerró la puerta. No, para nosotros claramente el Frente Amplio no hizo una contrapropuesta. Le dijo no a la herramienta, no al fideicomiso. Nos dijo bajemos una obra o bajemos el monto y lo financiamos en tal plazo o sustituyamos una obra por otra pero el monto nos parece adecuado, el porcentaje que se va a ceder de ingresos nos parece adecuado o no, queremos que el porcentaje sea menor y que alarguemos los años o bajemos los años pero le está diciendo no a la herramienta financiera. ¿O eso qué es? Es un no, claro. Entonces, frente a un no, ¿qué posibilidades de negociar tener? El Frente dijo acá que ustedes le daban importancia tremenda al tema de las obras y ellos acompañan la gran mayoría y están de acuerdo en la gran mayoría de las obras. No se ponen de acuerdo con la forma crediticia. Ellos consideran que se puede hacer contado, ustedes dicen que no. De hecho, no. Ya están sacando cuatro o cinco. No se puede no ser contado. Claro, claro. Pero sí, seguimos trabajando porque además fue un compromiso electoral, después volvemos a insistir con eso, que la mayoría en las uñas respaldó esa confianza y nos generó el compromiso de estar insistiendo en el tema y está abierta la chance de qué va a pasar con el tema del Partido Colorado que también lo está analizando con mucha responsabilidad y estamos a la espera de lo que resuelva el Partido Colorado que vale la pena aclararlo que estamos a nivel de borrador. La discusión como corresponde que se dé, se tiene que dar en la Junta Departamental una vez sea remitido la propuesta definitiva y estamos a la espera de qué opiniones o qué aportes o qué resulta de una negociación con el Partido Colorado para ver si es posible remitirlo a la Junta Departamental que de todas maneras la decisión política del Intendente y del equipo es remitirlo para que donde corresponde se dé la discusión que corresponda. Tengan o no el aval del Partido Colorado esto se remite igual. Esto la idea es remitirlo porque definir este borrador que todavía está en instancia de borrador definirlo si tiene alguna sugerencia positiva del Partido Colorado o... Readecuarnos según la perspectiva de ellos pero se entrega así o así. Claro, para que todos tengan participación pero vamos a concretar que la discusión o que el no definitivo lo del cuerpo legislativo como corresponde. Y tampoco que sea una agonía porque por eso eso desgaste que decís vos del tema y del ambiente político no queremos que se transforme en un tema de política menor y bueno que se resuelva rápidamente por sí o por no sigamos trabajando que hay mucho por hacer Habló el técnico El técnico El técnico profesional habló más que el político ahí ya está muchacho Acá está todo nosotros hicimos esto es lo que tenemos Está convencido de lo que tiene además por eso Por supuesto De hecho estoy aquí conversando contigo de este tema convencido convencido a conciencia Sí Bien, la última pregunta que les hago le leo mensaje y los libero completamente Estopinchi dijo ayer que el Frente Amplio lo que hace es tomarle el pelo a la población ¿Es verdad? ¿En qué marco dijo eso? En el marco del fideicomiso que la contrapropuesta presentada y todo lo demás y la dilatación de los temas y el estudio y demás lo único que se está haciendo es tomarle el pelo Valleiro le contestó obviamente pero eso ya es un tema de ellos como Adiles Les pregunto ¿Comparten la línea de Cayetano Estopinchi y viejo decir que el Frente Amplio está tomando el pelo a la población con estas contrapropuestas o esta negativa? Macarena Los enredé No, los enredaste no quiero opinar sobre lo que dice Tanito No, Tano Viejo Tano Viejo es bueno, perdón Edil Edil Porque Tanito ha estado muy embandelado con esto porque reclama obras que sabe que son posibles mediante el fideicomiso yo no quiero ponerme no sé quién para juzgar acá lo objetivo es el no El no está El no rotundo ¿Cuál es el interés político o estratégico? ¿Pero hay un interés político? Siempre hay un interés atrás de cualquier decisión No, como ustedes dicen desde el sistema político se dice que piensan en la gente ustedes presentan un fideicomiso pensando en la gente el Frente pensamos en la gente y nos vamos a endeudar a la gente y más allá de este gobierno no tampoco entonces uno siempre escucha que es por la gente Este es un no más que el Frente Amplio le dice por lo pronto a la continuación de esta administración ya hemos tenido otros no que nosotros entendíamos que eran beneficiosos para el desarrollo de Florida nos podemos equivocar y pueden tener ellos la verdad no somos los dueños de la verdad pero es un no Es reiterativo el no dice usted Y es un palito en la rueda más de los que ya Usted considera que es un palito en la rueda de los que ya hemos tenido hagan lo que puedan con el presupuesto Está bien usted siempre quiere ser también muy armónica hablando para no generar ninguna controversia política No, si hay que generarla ojo No, yo no quiero tampoco que se genere desde la nada No es Es un palito más en la rueda Es, sí En la interna dice lo mismo un palito o dice estoy cansada de los palos que me ponen en la rueda Y ¿sabes lo que pasa? Acá voy a cometer una infidencia Yo he tenido conversaciones con integrantes y dirigentes del Frente Amplio que nos han dicho nosotros no podemos decir no Entonces, ¿cuáles son los intereses que hay? ¿Quién gobierna? ¿Es la mesa política del Frente Amplio? Hay dirigentes del Frente Amplio que le han dicho a usted íntimamente Nosotros no le deberíamos decir que no No deberíamos No nos podemos No voy a dar el nombre No, no Es uno solo No voy a dar el nombre por respeto Dijo dirigentes ¿Es uno solo o más? Bueno, yo conversación la dejo ahí Puede ser uno o más Ahí está Pero me lo han dicho Es un proyecto Es un proyecto que hemos acompañado en otros departamentos filosóficamente Estamos de acuerdo Es más o menos parecido Estamos de acuerdo con la obra Estamos de acuerdo de que no desequilibra el presupuesto Es en pro de Florida Va a implicar inversión y no tenemos argumentos para decir no a esto No nos podemos dejar afuera tenemos que mejorar la propuesta de usted ¿Y por qué no lo acompañan desde la Junta Departamental? Me quedé con esa idea Bueno, hasta aquí llego porque hay otras internas que desconocemos A veces en charlas informales fuera de cámara con camaradería se nos dicen algunas cosas y después la posición formal de la fuerza política es otra y mandatan porque ahí mandatan a votar una cosa Así que ya sabemos que están mandatados a votar el no a este fideicomiso En el Partido Nacional no se mandatan a votar cosas Carlos Enciso en su liderazgo no ha mandatado a votar cosas Ay, son tan rebeldes los nacionalistas que pretendemos siendo gobierno pretendemos que nos acompañen Nunca se sabe Nunca se sabe si eso sucede tampoco me lo vas a contar Bien, está bien Qué aburrido qué aburrido que soy como entrevistado Ah, pero sí pero a ambos hasta es difícil sacarle a Macarena que dijo y llegamos al punto Ya tenés el titular Sí, yo ya terminé la entrevista por mi estar No, pero digo tengo que ser no voy a tengo que ser coherente con lo que coherencia Bien Hemos dicho y bueno se ve que no son las posiciones predominantes Y además es una herramienta que se utiliza de todos lados Funciona para todo para el sector lechero y no puede ser que Florida Ojo que no quiero mentir no voy a mentir Hoy de mañana me pregunté cuando el titular del diario El Heraldo si da a entender porque estamos hablando todos sobre hipótesis manejarnos sobre cosas reales aún no sabemos quién van a acompañar y quién no y si algún integrante de Frente Amplio en la Junta Departamental no terminará votando en fideicomiso uno nunca sabe Nunca sabe Hasta ese día Exacto hasta ese día es hipotetizar No estoy informando estoy hipotetizando Pero hoy el Heraldo pone que bueno que el Partido Colorado da señales como que podría estar más cerca de votar el fideicomiso Yo dudé Yo no tengo certeza fascinada periodísticamente hablando tengo muchas dudas siempre porque ayuda que yo no erre demasiado y a que la gente razone y piense Entonces yo dudé porque el Partido Colorado ¿creen ustedes que se va a olvidar de la fuerte campaña prelitoral que se vivió en Florida con grandes diferencias? Hubo molestias por una cantidad de cuestiones por Colorado que pasaron para Carlos por la utilización del nombre yo recuerdo que hubo una maraña de enredadera total que molestó muchísimo que en particular lo salió fuertemente ¿entonces creen de verdad que se puede obviar todo eso a la hora de acompañar a un gobierno? O sea que esa es la base de mi duda no quiere decir que sea como yo dije Yo creo que que todo depende con la madurez y con la objetividad que se analice la propuesta en particular porque si no estaríamos constantemente evaluando intereses electorales que no son políticos políticas mucho más allá que la campaña electoral y que los temas electorales entonces en ese marco también entendemos que justo coincidimos con un periodo que tan lejos la próxima campaña electoral una campaña que decíamos que era larga agotadora que hartó a gran parte de la opinión pública entonces ahí corresponde a que la objetividad y la y la madurez con lo que se analice la situación de gente que tiene vocación de servicio yo entiendo que es probable la muestra que tenemos que no quiero decir que el Frente a Perón lo tenga porque de hecho en la no coincidencia esa que tenemos ahora con la herramienta así que más allá de que se busque un argumento u otro que no logramos terminar de entender este si ha hecho un análisis y ha dado una respuesta con su fundamento y en el partido de Colorado este se está analizando lo hemos visto que lo hace bajo este marco que te describo entonces la duda va a estar hasta el final hasta que sea hasta el día de la votación pero yo entiendo que puede existir esa posibilidad como no que voten y que acompañen como también puede existir la votación que no bien ¿por qué dicen apoyo al deporte cuando recortaron todos los aportes al deporte? Iván Chanquet Moreira 3.876.365 vivo en Figueiredo 733 me lo pone a mí porque yo exijo que si van a hablar fuerte pongan sus datos usted habla del apoyo al deporte en el fideicomiso pero dice que han recortado todo lo del deporte actualmente no, no es que se haya recortado todo lo del deporte actualmente ahora se está en proceso de evaluación de todas aquellas colaboraciones que cuando todos estamos mucho mejor nos duelen menos a todos de repente pero tenemos estamos a su vez planificando un liderazgo en materia de políticas deportivas que no necesariamente significa repartir dinero en todos lados es decir la política deportiva que nosotros queremos es mover a toda la gente a toda la ciudadanía en actividad física y no necesariamente solamente a planteles ser un centro de beneficencia y no ser un centro estamos acostumbrados que quiero hacer algo voy y le pido la intendencia entonces digo tampoco esto es un no rotundo se va a seguir en la medida pero con un poco más de planificación y planificación estratégica que colaboración abarca a mayor cantidad de gente queda claro que no salga el fideicomiso es también porque los ediles la gente y todos los recortes que ha hecho se comenta a esta gente dentro de la intendencia que no hay plata por momentos parece un pedido desesperado de dinero y que si no sale el fideicomiso no hay plata para nada me lo escribió sin cédula y yo le dije lo leo si me pone eso Federico 4.528.358.058.0 y agregó entonces el plan quinquenal depende 100% de un fideicomiso no es más importante trabajar sobre algo real que es el quinquenal y no el fideicomiso porque en el plan quinquenal a nivel de obra por ejemplo está el tránsito pesado de Cazupá está el barrio contra el lago de Sarandí Grande está la iluminación de varios sectores de Florida y de localidades del interior y así sucesivamente te estoy diciendo de memoria las cosas que ya vamos planificando es decir hay toda una cuestión de 50 55 60 millones de dólares más que irán en inversión en obra por presupuesto y esto es un complemento de hacer cuestiones que veíamos que ya estaban dilatadas en el tiempo se complementa no es que es esto o nada más queda claro ahora a vos te traspaso la primera parte de la pregunta y quiero que me lo cuentes a mí se habla claro de un fideicomiso donde se va a disponer 18 millones de dólares que van a estar en una caja donde se va a destinar para esta sobra la pregunta es porque es instalado también en la gente que se pelea desesperadamente por esto porque no hay plata en caja pero vos no vas a agarrar 18 millones de dólares de un fideicomiso para pagar supongamos que sea FISA que generalmente la administradora no nos va a pagar porque no lleguemos a los sueldos si no hay un certificado de obra por el valor de lo que se ha ejecutado este fideicomiso está afectado únicamente a la ejecución de obra queda claro no podemos comprar escritorio no podemos pagar sueldo no podemos dar colaboraciones no podemos nada más que las obras que estén autorizadas por la Junta es bueno aclararlo eso buen día no podemos seguir dándole de ganar a empresas que no cumplen con lo pautado mirá Pocho Fernández con el bitumen ya está roto la calle 60 el bitumen ya está composo y la que está haciendo las viviendas del sitio pintado siempre está con problemas la de las luces hay lámparas que llovió un poco y se quemaron yo estoy de acuerdo que hagan obras pero que tengan cuidado con las empresas contraten empresas que cumplan con lo pautado ya que es plata nuestra estamos completamente de acuerdo y en eso estamos y hacemos todas las medidas que existan para hacer que se cumpla con los contratos que se firman de obra y se piden garantías también de cada obra hay algunas que no dan más trabajo que otras pero en general siempre estamos intentando defender bien algunos mensajes que tengo que no tienen nombre y cédula cuando es controversial el tema que estamos tocando o sea va contra lo que ustedes han dicho de alguna manera si no me viene con nombre apellido y cédula no los voy a leer buen día yo pienso que el fideicomiso es una herramienta muy válida no sé por qué acá en Florida siempre estamos dando para atrás gracias Javier 4.054.481.2 hola Fabricio el FA siempre está poniendo palos en la rueda las mesas redondas no participan mucho escuchen no participan mucho además como yo pregunto tanto generalmente surgen las preguntas que se hace la gente para saludar a Santiago Lalinde que está cumpliendo sus 15 años ahí sí tengo saludos de cumpleaños que hoy obvié temprano qué lástima me ponen que quieren que sepan que operaron a mi hijo Adrián está recuperándose esto no es para ustedes estuvo complicado pero quería que ustedes supieran gracias Gladys gracias Gladys por tu intermedio saludamos a nuestra madre Graciela Bartel que hoy es su cumpleaños beso de Paola Bianca Hugo y Federico muchas gracias eso lo tenía un poquito atrasado y como ya me voy junto con ustedes porque tengo entendido ¿dónde almorzamos? ¿dónde los invitamos? López no hace años que viene con bueno Arturo vino un par de veces a tomar mate acá y nosotros como no venía como invitado vino para conocer el canal calculamos que era para invitarnos a almorzar no le gustan esas cosas ha sido un gusto ha sido un gusto tenerlos bueno gracias hay gusto nuestro y bien a seguir aguardando y nosotros informando a la gente como van sucediendo estas cuestiones que están en estudio desde todos lados he escuchado periodistas que defienden mucho la herramienta del fideicomiso y otros periodistas que no defienden mucho la herramienta del fideicomiso si es válido yo me aparto estoy fuera de los dos temas me aparto gracias por no gracias a ustedes a ustedes por vuestro tiempo muchas gracias de verdad gracias bueno saludos a todos nos vamos mañana jueves tengo tantas cosas en la cabeza que no recuerdo creo que llega Florida Sordo mañana y también viene otra gente que no recuerdo es un gusto tenerlos como cada mañana nos reencontramos para profundizar sobre algunos temas la semana que viene es imperdible por un par de mesas redondas que hay de otros temas sociales que hace también a la comunidad va a estar el doctor Jorge Reyes Fernández para hablar un poco del negocio del miedo al crimen es un tema fantástico formidable para escuchar al criminólogo floridense y el miércoles vamos a continuar con el tema violencia en esa redonda habrá con técnicos de cada uno de los institutos que estuvieron ayer hay mucho para compartir gracias por todo nos reencontramos mañana chau el hombre se hizo siempre de todo material cada época ha sido pieza de un gran rompecabezas hoy en este momento en este instante vos sos una de esas piezas de este rompecabezas que hace que este mundo siga andando toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal rompecabezas con una mano negra y otra blanca mortal mortales ingredientes mortales ingredientes mortales ingredientes Gracias.